Una maquinaria pesada inició los trabajos de dragado de la quebrada del caserío El Albornoz Abajo de Santa Rosa de Lima en el departamento de La Unión, la cual se desbordó con las lluvias de la semana pasada y provocó inundación en una vivienda y en la ermita de la comunidad. Los trabajos comprenden el retiro de un tapón de tierra y arena que se había formado a la altura de un puente que fue construido a base de tubos de cemento y que obstruye la libre circulación del caudal de la quebrada. Con los materiales que se están extrayendo de un tramo de más de 20 metros de la quebrada, también se están elaborando bordas de protección a las orillas del caudal para evitar otro desbordamiento. Los técnicos de protección civil que visitaron la zona donde se están desarrollando los trabajos afirmaron que esta zona ha sido catalogada como uno de los puntos críticos en el departamento y agregaron que con estas obras de mitigación se pretende reducir el riesgo que corren los pobladores de esta comunidad. Este es un reporte para La Prensagrafica.com, informó Juan Carlos Díaz.